Bien, bienvenidos a todos. Gracias. Es la primera vez que vienen a la universidad, levántelo a Martín, viene por primera vez. Una gran mayoría. La mayoría, ¿alguno vino antes? Estamos bien, estamos bien. Bueno, acá preparamos el clima también, la de esto bajo control para que estocue un día soleado y linda. Bueno, mi nombre es Mariana Infermo, a muchos de ustedes ya los estuvimos acreditando, yo trabajo en la oficina de admisión de la universidad, y la idea de hacer esta competencia tiene que ver con parte del espíritu de la universidad que busca que alumnos, tanto del secundario como obviamente a nivel universitario, puedan venir y formar parte de algo que nos desafíe. Van a ver que el material que les entregamos, una de las tarjetas que les dimos, dicen, sapea tus límites, y un poco tiene que ver con esto, ¿no? Con que, hola, hola, buenas tardes. Con que ustedes, cada uno son personas, son personas con distintos gustos, intereses y circunstancias, pero están todos acá reunidos por, por lo menos, un interés en común que tiene que ver con esta competencia. A la universidad les gusta un montón hacer este tipo de actividades, y es por eso que, junto con el Departamento de Abogacía, organizamos este tipo de competencias. Solamente algunas palabras para no robar mucho tiempo esta capacitación, que espero que sea obviamente muy productiva, saquenle provecho, para aquellos de ustedes que están con otros compañeros de colegio, sepan que esto después, si ellos no vinieran, se va a dar material para que puedan prepararse. Pero, por mi parte, quería comentarles dos o tres cositas. Por un lado, que allá en el fondo del aula dejamos más materiales para que quieran agarrar, y bolsas, como para que se puedan llevar y estén más cómodos. En segundo lugar, también comentarles que en las escuelas, si les pueden ir al baño, de este lado está el baño de hombres, de otro lado está el baño de mujeres. Y algo que me parece interesante también que sepan, es que esta competencia, de nuevo, busca que los que lleguen a la instancia de la fase presencial, bueno, además de decidir avanzando y evolucionando, digamos, en la competencia y en el día, vayan adquiriendo esas habilidades. Y tiene un premio, entre varios, simbólico, que tiene que ver con premio al mérito. Premio al mérito es un premio que otorga la universidad, que consiste en el interés directo de la universidad, y en un 20% de descuento en la carrera de grado que elijan estudiar. No voy a tomarles más tiempo de eso, pero bueno, sepan que ese es uno de los premios de la competencia. De nuevo, nosotros ya de por sí estamos contentos de que ustedes quieran hacer esto, y elijan a salvo por fuera de sus actividades del colegio. Pero bueno, también está bueno reconocer esos méritos, esos logros, y por eso es que también tenemos este premio para otorgarles. Entonces, no les voy a robar más tiempo, las dejo con Florencia, Florencia Saulino, es la directora del departamento de Abogacía, además directora de la carrera, y bueno, tienen ustedes una enorme posibilidad, que es que la capacitación, la edición de ella, aprovechen, saquen el jugo, y bueno, ella les va a contar un poco en qué consiste esto. Así que nada, disfrútenlo, y cualquier duda, cualquier consulta, también nosotros estamos a disposición. Gracias Mariana. Bueno, como dijo Mariana, yo soy la directora de la carrera de Derecho y del departamento de Derecho de la universidad. Es un placer para mí conducir esta capacitación. Nosotros hacemos desde la carrera mucho énfasis en el desarrollo de habilidades, y una de las habilidades más importantes que tenemos los abogados es la habilidad de argumentar o alegar casos. Es gran parte de lo que hacemos, y es un foco importante en nuestra carrera. Yo creo que siempre es mejor aprender cualquier cosa nueva a partir de hacer algo con eso que vamos a aprender, o sea, aprender haciendo. Entonces, lo que les propongo para la capacitación de hoy es trabajar sobre un caso que usamos para una competencia de alegatos del año 2011, y que ustedes tienen todos en sus carpetas, que se llama El retrato del cacique. Entonces, la idea para hoy va a ser la siguiente. Ustedes van a leer rápido, no con todo el detenimiento que le hubieran leído si este fuera el caso sobre el que van a alegar el caso, y yo los voy a ir guiando sobre cómo se estructura un alegato, cómo se analiza un caso jurídico a partir de ese caso que usamos en la competencia del año 2011. Entonces, la idea es que ustedes se vayan de esta capacitación con todas las herramientas que necesitan para analizar el caso que sí es el caso de la competencia, que es MacBuda, sobre el que no voy a hablar para no beneficiar a ningún equipo en particular, pero sí vamos a ver hoy toda la mecánica de cómo se tiene que alegar o cómo se prepara un alegato de uno de estos casos. Entonces, lo que les propongo es que se tomen 10 minutos o 5 minutos para leer el caso. ¿Terminaron? ¿Sí? ¿Están todos listos para arrancar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros vamos a analizar uno de estos casos es identificar cuál es la pregunta que tenemos que responder. El caso tiene mucha más información y puede haber más de una pregunta en un caso. Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es identificar la pregunta. ¿Bien? ¿Cuál es la pregunta central en el caso que estamos analizando? O sea, ¿cuál es el problema que vamos a querer solucionar? Si se puede hacer la tomografía. Si se puede hacer la tomografía. Entonces, la primera pregunta que tenemos es ¿se puede hacer la tomografía? Esa es la pregunta sobre la que vamos a argumentar. ¿Bien? Entonces, ¿puede el médico realizar la tomografía? ¿Pueden las esposas del cacique oponerse por razones religiosas? Esas son las dos preguntas centrales del caso. ¿Bien? El médico quiere hacer la tomografía. Las dos esposas del cacique se oponen una más que otra por razones religiosas. Entonces, ¿cuáles son las razones religiosas? Que no se pueden tomar fotografías porque para ellos es una, digamos, tendría que ser como... ¿Pierro en el alma? Esta tribu aparentemente creía que cualquier tipo de retrato, de representación era contraria a su religión. Entonces, en principio, la religión prohibía claramente la realización de retratos. Y lo que las esposas del cacique entienden es que la tomografía sería un tipo de retrato. ¿Por qué? Porque hay un tipo de una especie de precedente con otro indio que también defendía su vida de una tomografía y... No era una tomografía, ¿qué era? Una radiografía. Una radiografía. Entonces, había habido un caso anterior en donde el mismo cacique había decidido sobre si se podía o no hacer una radiografía de tórax y el cacique había entendido que la radiografía de tórax era un tipo de retrato. Uno especialmente pernicioso porque veía el interior de las personas. Por lo cual parece estar claro que según la religión de la tribu cualquier tipo de retrato incluido una tomografía que es muy parecido a una radiografía estaría prohibido. ¿Bien? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder. ¿Puede el médico realizar la tomografía que es necesaria para hacer la operación y salvar la vida del cacique o por las razones religiosas de la religión de este pueblo nos tenemos que abstenar de intervenir lo que muy probablemente le va a causar la muerte? ¿Estamos hasta acá? Bueno. Una vez que tenemos la pregunta el segundo punto es ver qué hechos de todos los que nos da el caso nos resultan relevantes para responder esa pregunta. ¿Bien? Van a ver que cuando ustedes repasan hay una cantidad de hechos que nos da el caso que no son relevantes para responder esa pregunta. ¿Cuál es un ejemplo de hecho no relevante para responder esa pregunta? Sí. Que los homoillondas se dedican a la caza, a la pesca y a la agricultura. Sí. Por ejemplo, eso no parece tener ninguna relevancia. ¿Qué otro hecho irrelevante tenemos? Sí. Que constantemente trataban de conquistarlos en la historia antigua. Habían luchado con otras tribus tampoco nos importan. ¿Qué más? Que convirtieron artesanías, en cuero. Sí, la forma de vida tradicional en principio no parece ser demasiado relevante. Las curaciones tradicionales que se intentaron anteriormente pueden tener alguna relevancia pero no es una mayor, digamos. Entonces, ¿cuáles hechos sí me sirven para contestar esta pregunta? Si tuviéramos que hacer una lista de hechos, ¿ustedes qué pondrían en esa lista? La religión. Las cuestiones religiosas. Cuestiones religiosas. ¿Cuáles son las cuestiones religiosas? ¿En qué cree esta tribu? ¿No tomarse fotografías? Bueno. La fotografía es una especie de sacrilector. Tomar la no representación de la persona. ¿Por qué? Porque eso solamente puede hacerse con los dioses. Exacto. No se pueden representar las personas porque solo se representan a los dioses. Dijimos que dentro de la no representación en principio ellos incluían la fotografía y la radiografía. ¿Qué más? Que él va a morir sí o sí. ¿Sí o sí no? No, si no se le hace. Si no se hace el estudio. Entonces, es una cuestión de debido muerte. ¿Qué más? Y que hubo otro caso que él prohibió... Esto no escribe. Es una cuestión de debido muerte. Sí o sí, si no decidimos hacer la tomografía no lo podemos operar. Si no lo podemos operar, se muere. No hay un tratamiento alternativo, aunque fuera menos efectivo. No hay ninguna otra solución salvo hacer la tomografía primero y la operación después. ¿Qué más? Las esposas que no están casadas se han delestado. El matrimonio no lo contiene el estado. Bueno, las esposas son esposas de acuerdo a los ritos de la tribu. ¿Está bien? ¿Qué más? Algo que podría ser interesante es el hecho de que él en estado de conciencia, como menciona el caso, se niega a una tomografía. Bueno, él no se negó a una tomografía propia. Se negó a otro de retrato, digamos. Le negó a otro miembro de la tribu que se pueda hacer el retrato. Entonces, ahí el propio cacique, esta interpretación es del cacique. ¿Qué más? Es una cuestión de vida o muerte. Las esposas son esposas por el rito, pero no por la ley. Ellas no pueden acceder a otros de la tribu. No hay manera de preguntarle a nadie más que la gente que tenemos ahí. Esas son las únicas personas a las que se les puede preguntar. ¿Qué más? Hay otro hecho más que es relevante. ¿Cuál es el rol de las esposas? Hay una esposa que duda y otra que está segura, pero de la que está segura... Una tiene poder político en la tribu. O sea que, además de estar hablando de las dos esposas, una de ellas parece tener autoridad para interpretar los ritos de la tribu. ¿Bien? Sin embargo, aunque la otra se opone, se opone y dice, si el cacique estuviera consciente no aceptaría someterse a la teografía. O sea, los dos están de acuerdo en que él, conciente, no aceptaría. Sí. Esposas declaran... ¿Algo más? ¿Algún otro hecho más que les parezca importante? Sí. Nadie hizo la carrera de Derecho. La única abogada hasta donde se soy yo, salvo que alguno de sus profesores sea abogado. Bueno. Ese podría ser un argumento, pero esperá que lleguemos a eso y veremos si ese argumento funciona o no. Por ahora estamos viendo qué hechos sirven y qué no. que es lo primero que hacemos. Sí. En 2004 se reconoce a los homoionas como un pueblo originario. Están reconocidos como un pueblo originario. Eso va a ser relevante para contestar la pregunta de él en un ratito más. Es un pueblo originario. Y lo que el médico dice que se tendría que hacer para no ser un sistema. Pero el médico piensa que se tiene que hacer tomografía. Sí. Es una cuestión de vida o muerte. No se puede operar sin la tomografía. Muy bien. Pero qué cambia que el pueblo sea originario, ¿no? Bueno, ya van a ver qué cambia. Cuando vuelvan... O sea, este ejercicio que estamos haciendo ahora cuando ustedes analicen el caso para la competencia lo van a hacer una y otra vez porque a medida que vayan encontrando las normas que se aplican al caso van a volver otra vez sobre los hechos. Pero ustedes créanme por ahora que qué es un pueblo originario tiene alguna relevancia. Y no se puede operar sin la tomografía. Bueno, perfecto. Ahora viene la parte que hace a veces más difícil la argumentación legal para cuando los estudiantes empiezan su carrera de abogados. Los mejores abogados son los abogados que pueden argumentar los dos lados de cualquier caso. Y esto a veces es un poco complicado. ¿Por qué? Primero porque uno generalmente tiene una intuición sobre cuál es la solución correcta. Ustedes deben haber leído el caso y deben haber decidido interiormente si hay que hacer o no la tomografía. Y ya deben saber qué creen ustedes. Y uno cuando es abogado siempre tiene una intuición sobre cuál es la respuesta correcta. El problema es que no siempre nuestro cliente está del lado que nosotros consideramos es la respuesta correcta. Y es bueno aprender que en cualquier problema que se les presente siempre hay argumentos de los dos lados. Nunca hay un caso en el cual uno tenga toda la razón y el otro no tenga ninguna razón. No haya ningún argumento para el otro lado. Entonces, entender cuáles son los argumentos del otro, generar empatía hacia la posición del otro que no es la posición que nos resulta más natural o más cómoda a nosotros es importante por muchas razones. Primero porque ayuda a entender cuáles son las posibles vías de solución de un conflicto. Mucho de lo que hacemos los abogados más allá de litigar que es lo que el imaginario colectivo nos pone a hacer es negociar. Para poder negociar sentarme y tener una negociación exitosa con alguien yo tengo que entender qué va a estar dispuesto a hacer el otro, qué está en juego para el otro. Segundo, porque es muy importante anticipar cuáles son los posibles contraargumentos de mi posición. Entonces por más que yo esté convencida de que hay que hacer la tomografía o no hay que hacer la tomografía, entender cuáles son los argumentos de la otra parte es lo que me va a servir a mí para poder decir bueno, pero el otro me va a decir esto y yo le voy a tener que contestar esto otro. Ah, pero si me contesta eso entonces yo voy a tener que tener este otro contraargumento. Ese ejercicio de ir y venir con la posición del otro es lo que me va a ayudar a mí estar mucho más fuerte en mi posición. Por eso nosotros en esta competencia les pedimos que ustedes se preparen para defender los dos lados y siempre va a haber un lado que les va a resultar más fácil. Ustedes tienen que estar confiados en saber que nosotros sabemos eso cuando los estamos evaluando. Hay un lado que es más cómodo pero los buenos abogados son los que se pueden poner también del otro lado que no es cómodo y ganar el caso. Entonces ustedes tienen que poder ponerse del lado que no les resulte cómodo. ¿Cuál de los dos lados les resulta más cómodo? Va a depender mucho de lo que ustedes piensan y sus creencias personales. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos por un lado las esposas por otro lado el médico. Empecemos por las esposas. Voy a levantar este un cachito y se va a ver un poco peor pero necesito más quizás. ¿Qué argumentos tienen las esposas del cacique? Muy bien. ¿Cómo lo pondrías en términos de derecho? Dirías que hay un derecho a su culto o a la libertad de culto implica poder profesar cualquier culto en este caso el culto de la tribu y el culto es lo que le dice no es una razón caprichosa sino es su culto y su derecho a la religión o expresar su culto es lo que les dice que no pueden recibir o no pueden realizar esta tomografía. Entonces yo lo pondría en términos de libertad de culto. ¿Qué más? El cacique no puede decidir también debe decidir por aquí. Bueno, pero eso sería más bien un argumento de las esposas o sería un argumento del médico que el cacique no puede decidir. El médico lo que yo diría si fuera el médico es ¿cómo hago yo para saber qué quiere el paciente? Ustedes son las que me están diciendo que el paciente no va a querer una tomografía pero pero el paciente está inconsciente ¿cómo sé yo que el paciente no quiere una tomografía? Lo mismo pasa cuando alguien está en el estado evitativo con L y se lo desenchufan o no. Sí. Y entonces la familia pero yo no sé que las mujeres no están en consola ley. Tenés razón en eso. El paciente está inconsciente hay una norma que después vamos a buscar y se las voy a mostrar que dice que cuando un paciente está inconsciente hay un orden en el cual los familiares directos en determinado orden deciden. ¿Pero no son directas las esposas? Las esposas se consideran familiares. Sí, verdad. Cuando uno está casado legalmente ¿y pero no están casados legalmente? No están casados legalmente. El paciente está inconsciente no están casados legalmente. ¿Algo que no sé cómo ponerlo en términos serios pero sería la moralidad del sujeto porque al final ¿quién importa acá? ¿Importa el médico? ¿Importan las esposas? No, importa que él no querría de cualquier modo. Está bien, pero ¿cómo probás que él no querría? Porque acá las esposas son las que dicen bueno, entonces un argumento de las esposas además de la libertad de culto es que hay evidencia de que él no quería. ¿Cuál es la evidencia? Uno a la vez dice alguien que no puede comprobar si es verdad o no. ¿Pero cuál es la evidencia que hay de que él no querría? Una persona que pasó por algo parecido. Sí, pero ¿quién justifica eso? Pero no le pueden preguntar a otros porque supuestamente no pueden pedir la opinión de los demás. No pueden pedir la opinión de los demás. Parece haber un precedente que el caso les da como verdadero en el cual él en el pasado habría juzgado si una persona podía o no hacerse una radiografía y dijo que no. Pero eso es en el pasado y tu argumento puede ser bueno en ese sentido de decir bueno, ok, en ese momento él dijo que no pero ¿cómo sabemos que no cambió de idea? No, pero ¿quién justifica que pasó eso? Si el caso te dice que algo pasó vos asumí que sí o sí pasó. Si el caso te dice que hay dudas o que algún testigo dice vos lo podés controvertir. Pero en principio todo lo que el caso te dice que pasó, pasó. Es para evitar embrollarse con los hechos. Entonces hay evidencia de que en el pasado y este es el problema él no estaba de acuerdo. Pero yo si vos de las esposas diría justamente por algo de la cacique no va a cambiar de opinión tan rápido él creía en su culto. Bueno, posición del cacique es otra evidencia posición como cacique. ¿No hay un derecho de confianza y de religión? Sí, libertad de culto lo que vos querés decir es objeción de conciencia que es cuando uno objeta un determinado procedimiento porque su conciencia o su religión le impide hacer determinadas cosas. ¿Cómo pasó con un musulmán que estaba en la transfusión de sangre? No era un musulmán que era testigo de Jehová. Muy bien. No, está bien pero bueno estaba cerca. ¿Y qué pasó? No, no aceptan la sangre. Sí, los testigos de Jehová no aceptan transfusiones de sangre. Ese puede ser un buen precedente un buen caso que ustedes pueden buscar si estuviéramos analizando este caso para decir bueno, pero fíjense que cuando los tribunales tuvieron que decir los casos de los testigos de Jehová lo que dijeron fue esto. Entonces, si hay libertad de culto objeción de conciencia y acá yo pondría caso de los testigos de Jehová. ¿Cómo era que habías dicho lo de la objeción de moralidad? Dije objeción de conciencia no objeción de moralidad. Objeción de conciencia es cuando uno por sus creencias religiosas se niega a hacer algo que puede ser recibir una transfusión de sangre operarse puede ser portar armas por ejemplo armarse en defensa de la patria para ciertas religiones hay objetores de conciencia que se niegan a hacer eso porque su religión no se los permite. Sí. ¿Esa objeción de conciencia tiene que venir del propio sujeto o puede venir de gente que lo conocía y sabe? Bueno, esa es la discusión que estamos teniendo ahora. Ustedes me están diciendo que las esposas por un lado las esposas dicen yo estoy testificando que nuestra religión no lo permite que él como cacique no lo permitió en el pasado que al ser cacique es poco probable que hubiera cambiado opinión hasta ahí llegamos y como contrapartida el médico dice el paciente está inconsciente yo no sé qué quiere lo mejor para él va a ser hacerse la tomografía para después poder hacerle yo la cirugía las esposas no están casadas legalmente. ¿Qué contraargumento hay a que las esposas no están casadas legalmente? Que no son familiares directos. Bueno, por ende no son familiares directos. Sí. Y que en contra de eso podría decir que el país dijo que era un pueblo originario entonces de alguna manera tendría que respetarlo. Exacto. Con el reconocimiento como pueblos originarios el país en varios tratados internacionales que ustedes buscarían si este fuera su caso les reconoce a los pueblos originarios ciertos derechos entre ellos el derecho a sus tradiciones y su cultura. Entonces uno podría decir que un pueblo originario reconocido como tal tiene una tradición en la cual se casan de determinada manera y casarse de esa determinada manera para ese pueblo implica un matrimonio que nuestro país está obligado a reconocer. Independientemente de lo cual y esto es un paréntesis la ley le permite también a las concubinas es decir a las personas que viven juntas sin casarse por más de tres años tomar ese tipo de decisiones. Pero como ustedes no tienen por qué saber eso vamos a agregar entonces acá que el hecho de ser un pueblo originario es reconocimiento de las costumbres del pueblo originario. ¿Algún argumento más para el médico? Sí, que hay una esposa que está dispuesta a ser más flexible entonces no sabes qué tanto respeta la tradición el cacique. Parecía ser que una de las dos esposas ojo que ninguna de las esposas dice que el cacique está en contra pero hay una que dice bueno pero qué pasa si lo hacemos si no le decimos a nadie que lo hicimos. Una de las dos esposas parece ser más flexible que es la esposa que tiene los roles domésticos y la otra esposa que es la que forma parte del consejo de la tribu se opone terminantemente. Una es más dura y una es más blanda. Sí. Además los médicos no tienen un juramento el médico tiene un juramento que se llama el juramento hipocrático que es el juramento de defender la vida de su paciente entonces él puede decir el paciente está inconsciente no están casados legalmente no tengo forma de saber que quiere y yo estoy obligado a salvarlo o hice un juramento de salvarlo. ¿Qué más podría decir el médico? Una pregunta. Sí. ¿Cuál es el anterior caso? ¿En el tórax que le prohibió hacerse una radiografía? No. La persona se muere fíjense en el hecho. Claro, pero dice unos meses después. Sí, se muere pero ¿cuál es la diferencia entre el caso de la radiografía del tórax y este caso? Porque el cacique decidió por el otro entonces podríamos decir que la mujer que tiene un cargo político podría decidir Bueno, pero no es el cacique. Es que realmente Pero sería como si no está el cacique Bueno, podrías hacer ese argumento. Sí. Es el presidente y no sé cómo funciona el presidente. Es que en el caso que menciona de la persona de la radiografía del tórax el cacique no decidió por la persona el cacique lo que tomaba en cuenta era que si la persona hacía la radiografía ella iba a tener que salir de la tribu. Sí. Entonces la persona eligió por voluntad propia quedarse en la tribu y no hacerse la radiografía en ningún momento la obligó la persona eligió libremente en base a las opciones que tenía. Estamos hablando de un adulto consciente que decide acá no tenemos a nadie consciente para decidir. También era un anciano o sea como que por ahí el cacique como es más viejo dice bueno no pasa nada. En ese argumento no sé si lo podemos hacer. Bueno, claro pero el cacique por ahí tiene una posición más importante entonces por ahí su vida vale más que la de la anciana. Bueno, pero uno podría decir del otro lado que el cacique es el jefe de la tribu y si él no respeta la religión ¿quién la va a respetar? Bueno, pero es que tampoco entendés cómo funciona la tribu en sí. Bueno, tenés los datos que tenés del caso de cómo funciona la tribu en sí. Vos tenés una fuerte convicción interna de que el médico tiene que hacer la tomografía y yo te entiendo. ¿Alguien tiene una fuerte convicción interna de que no tiene que hacer la tomografía? A ver. Las salud no son las fisiológicas vos saben el efecto que puede llegar a ver si lo salvan volver a la tribu y no se puede llegar. Bueno, problemas psicológicos. Muy bien. ¿Qué más? Y aparte tampoco es asegurado que lo van a salvar. O no, va a ni de... Parece según el caso que lo van a salvar. Pero en ciencia hay una mortalidad que tiene un tumor cerebral y pensás que el pibe a lo mejor se despierta. El pibe es el cacique. Sí. No, está todo bien. ¿Es como obligar? No, puede ser. No sabemos si lo van a salvar. Puede ser un argumento. ¿Puede ser un argumento? Bueno, pero si vas a un hombre de los mentiras en todas las raíces futuras para hacer... Y además es muy probable que se entere porque una mentira sin una tomografía es muy difícil de ocultar. Además, todos en la tribu lo van a saber. Bueno, sí, ese podría ser. Se la jugaron y hicieron el tratamiento sin tomar la tomografía y que salió bien. Pero el médico dice que no puede operar sin la tomografía. Por eso, pero el caso de que hagan la tomografía Y el niño de la población. Claro, decían tipo no decirle a nadie tipo que la hicieron y pueden decir nos jugamos a ver si salía o no y salió bien. Pero es medio raro como un médico va a ser lo que no lo hacía. El médico no lo... Claro. El médico no le puede mentir al paciente. Legalmente está obligado a decirle al paciente lo que le hizo. No le puede decir no le hizo una tomografía si se la hizo. Ahora, ¿quién tiene una intuición fuerte a favor del médico? ¿Alguien tiene una intuición fuerte a favor del médico? Se llama la praxis. Le puede tocar cualquiera de los dos lados. ¿Nadie está a favor del médico en esto? ¿Quiénes creen que hay que hacer la tomografía igual? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que salvar la ciencia? Porque hace el juramento. El juramento que hicieron no puede dejar una vida a malas de nada. Bueno, ok. La tomografía no es un modo de retrato. Bueno, eso puede ser un argumento válido que la tomografía no es un modo de retrato. Es un buen argumento. No, para ellos era la radiografía. ¿Quién decide que es la tomografía? Bueno, el cacique pero está inconsciente. Tendrías que encontrar una forma de distinguir la tomografía de la radiografía. Así que habría que hacer un poco más de investigación y tratar de decir la tomografía no es equiparable a una radiografía. ¿Por qué? Yo no lo sé porque no soy médico pero si me pusiera a estudiar un poco podría encontrar algún argumento de otro lado. ¿Por qué son diferentes máquinas que se vean? Porque lo que se ve en una tomografía tal vez no es lo mismo o porque no sabemos cómo reaccionarían frente a una tomografía. Tal vez la tomografía no se imprime como una radiografía sino que solo se ve en el momento entonces tal vez no es un retrato. ¿Bien? Foto no usaría esa palabra porque entonces ya estamos en retrato. Tenés que encontrar una forma de decir que lo que vas a hacer es ver pero no retratar. Y si podés hacer ese argumento esto funciona. ¿Es inspeccionado es algo general? ¿Qué? ¿Estás tratando vos físicamente o algo del interior de tu cuerpo? Bueno, pero acordate que la radiografía también es algo del interior de tu cuerpo. Estarías inspeccionando y no imprimiendo. Quizás eso sí funcionaría como argumento. ¿Ven? ¿Lo ven? Ok. Podemos seguir pensando un rato largo más pero vamos a avanzar. Tengo una pregunta. ¿El médico no puede jugar por el lado de su conciencia también? El médico digamos, su conciencia le dice que te tiene que operar. No te puede operar contra tu voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Si esta persona estuviera consciente y dijera no me quiero hacer una tomografía el médico no puede forzarte a hacer una tomografía pero no está consciente. Por eso justamente el médico va al juez o en este caso al director de legales del hospital y dice ¿Qué hago? Porque no sé qué quiere esta persona mi saber es que se tiene que hacer una tomografía y lo tengo que operar porque si no se muere. Mi juramento es que yo tengo la obligación de salvarlo. ¿Se puede jugar por ese lado o no? Sí. Lo habíamos puesto acá. Mirá. Pero también el juramento del caso es que no nos atarse a los retratos y él la tomografía había dicho que no en un momento porque era lo mismo. Dijo una radiografía no una tomografía entonces ahí está el punto de poder distinguir encontrar algún gris ahí de decir que la tomografía y la radiografía no son lo mismo. Sí. No son lo mismo porque principalmente la radiografía es en sí como poder decir una fotografía del cuerpo completo en cambio la tomografía únicamente se dan digamos no es una foto precisamente sino más que nada por medio de recursos eléctricos se forma Bueno ahí alguien encontró la diferencia. Ciertas partes del cerebro no es una foto completa sino es básicamente como si tiraras agua en algo y vieras como el agua toma la forma de una piedra por ejemplo es una parte de un es ver momentáneamente por medio de impuestos eléctricos una parte del cerebro no el cuerpo completo. Claro, porque la radiografía lo que ve es la materia y la tomografía lo que ve es el impulso eléctrico y de ese modo se construye. Bueno, si pudieras hacer un argumento de ese tipo te serviría porque entonces podrías decir pero esto no se trata de un retrato. Depende de que ¿qué conseguiría fotografía? Bueno, exacto y esa es la discusión que va a tener que dar el médico contra las esposas esto no es una fotografía esto no es un retrato. Siguiente asunto ¿cómo hago yo una vez que hice mi lista de argumentos para sustentar esos argumentos? Para darle apoyo a esos argumentos. Esos argumentos los van a poder apoyar en tres cosas en los hechos del caso que son los que tienen en el caso y los que razonablemente se pueden inferir del caso. Lo que el caso dice que pasó, pasó ustedes no pueden discutir ni crear hechos nuevos que no están en el caso. ¿bien? En las normas legales que nos van a servir para responder algunas de las preguntas que fuimos teniendo cuando pensamos argumentos y en decisiones judiciales como la que ustedes recordan de los testigos de Jehová que hayan resolvido resuelto, perdón casos similares a este y que me sirvan para decir bueno, pero fíjense que este caso se parece mucho al de los testigos de Jehová y que en el caso de los testigos de Jehová la justicia cuando tuvo que analizar este caso dijo esto dijo aquello. ¿está bien? Entonces, primera cuestión con los hechos ¿qué hechos de los que tenemos acá nos sirven para apoyar la posición de cada parte? Bueno, ustedes ya lo fueron diciendo cuando fuimos identificando los argumentos para las esposas me sirven todos los hechos que tienen que ver con las cuestiones religiosas el precedente de la radiografía el hecho de que es un pueblo originario el hecho de que una esposa es parte del gobierno me va a servir para el lado del médico probablemente me ayude a decir que es una cuestión de vida o muerte que yo no puedo operar sin la tomografía ¿bien? Esos hechos que me dan el caso son los hechos que yo voy a usar para sustentar los argumentos yo voy a decir como dice el caso o como sabemos por los hechos del caso tal o cual cosa ¿sí? Mi siguiente pregunta es ¿qué normas me van a servir a mí para apoyar esos argumentos? Esa es la parte que les va a llevar un poco más de trabajo de investigación ustedes van a tener que poder identificar las normas legales que les sirven para resolver el caso ¿bien? Ustedes intuitivamente me dijeron que acá había una cuestión de libertad de culto que acá había una cuestión de objeción de conciencia y que acá había una cuestión de derecho a la salud o derecho a la vida del paciente ¿bien? todo eso salió de la primera discusión que tuvimos así haciendo un poco de brainstorming ¿cómo sé yo si tengo un derecho específicamente reconocido por nuestro sistema legal que me respalde esas intuiciones que yo tenía? Entonces ¿a dónde tengo que ver? Primero la constitución nacional la constitución nacional es el documento más importante de nuestro ordenamiento jurídico es el que tiene más jerarquía todas las leyes y todos los reglamentos entonces todo el resto de las normas del ordenamiento jurídico argentino tienen que estar de acuerdo con la constitución entonces si algo dice la constitución al respecto ese algo va a ser lo que va a regir por sobre todo el resto de las normas las otras normas no van a poder ser contrarias a la constitución ¿bien? entonces yo tengo que ver en la constitución nacional que está en internet yo acá les puse el link si hay algún derecho reconocido que me sirva para apoyar mis argumentos si yo lo abro a ver vamos a ver si lo puedo abrir debería poder bueno no ustedes créanme que si vamos a la constitución abrimos la constitución buscamos los artículos los primeros artículos de la constitución son los artículos que tienen las declaraciones de derechos van a ver que la constitución específicamente reconoce la libertad de culto como un derecho ¿bien? y también van a ver que la constitución específicamente reconoce ciertos derechos a los pueblos originarios esos dos derechos me van a servir a mí para apoyar mis argumentos además de la constitución nacional cuando la constitución se reformó en el año 94 se incorporó una serie de tratados de derechos humanos estos tratados de derechos humanos tienen la misma jerarquía que la constitución pero son muchos más amplios y mucho más descriptivos en los derechos que conceden ¿por qué? por la primera parte de nuestra constitución es de 1853-60 o sea es de principios de digamos de mediados de 1800 entonces muchos de los derechos actuales en ese momento no se pensaban como derechos todos estos tratados la declaración americana de los derechos y deberes del hombre la declaración universal de derechos humanos la convención americana el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales y el pacto de derechos civiles y políticos son muy posteriores son de mediados del siglo XX y van a reconocer con mucho más detalle muchos más derechos entonces además de chequear si el derecho que yo creo que tengo está dentro de la constitución chequeen también todos los tratados que tienen jerarquía constitucional y esos tratados les van a dar mejores argumentos o a veces argumentos más detallados que los que le va a dar la propia constitución estamos hasta acá ¿alguno de ustedes usó la constitución alguna vez? sí ok genial entonces ese es la primera el primer lugar en donde tienen que buscar y ahora hice lo que no tenía que hacer y no va a funcionar el clic la segunda cuestión es si hay alguna ley que regule este tema todas las leyes nacionales están en esta base de datos pública que se llama Infoled si ustedes entran ahí van a encontrar una gran cantidad de normas nacionales y si ustedes buscan por ejemplo derechos del paciente van a encontrar que hay una ley de derechos del paciente que regula cómo hace el médico para tomarle al paciente el consentimiento cómo tiene que actuar el médico que es lo que estábamos hablando antes cuando el paciente está inconsciente y yo no sé qué es lo que quiere y ahí está la lista de familiares que pueden decidir y en qué orden deciden esos familiares ¿bien? una forma fácil de empezar la búsqueda para el caso que ustedes tienen es buscar en nuestra biblioteca o en alguna biblioteca un manual o tratado de derecho constitucional ¿por qué? porque el manual o tratado de derecho constitucional les va a dar un primer pantallazo el tema si ustedes por ejemplo para este caso hubieran leído libertad religiosa les explicaría la objeción de conciencia cómo funciona en qué caso se dio y si ustedes hubieran leído derechos del paciente les explicaría todos los derechos del paciente entonces la forma más fácil de empezar para que ustedes no se mareen es buscar un manual de derecho constitucional cualquiera que quieran y leer la sección de los derechos que ustedes intuyen que son los aplicables al caso ¿bien? ustedes pueden usar la biblioteca de acá la biblioteca está abierta hasta las 7 de la tarde hoy yo voy a tratar de terminar antes para que puedan pasar las bibliotecarias les van a dar un usuario para poder entrar a las bases de datos que tiene la universidad de derecho ustedes van a poder usar todo eso online y además pueden venir a consultar todos los libros que tiene la biblioteca de derecho está abierta todos los días hasta las 7 de la tarde y los sábados hasta las 14.30 o sea que tienen de acá que presenten el memorial escrito para usar la biblioteca si ustedes viven en capital la biblioteca de la corte suprema tiene todo lo que se les pueda llegar a ocurrir la biblioteca de los colegios de abogados probablemente también y es posible que en sus colegios la biblioteca tenga algún manual de derecho constitucional de la época en la que derecho era una materia obligatoria además yo les voy a subir a un google drive además de pasarles esta capacitación les voy a subir a google drive un manual de derecho constitucional que es uno de los muchos posibles para los que no puedan venir a la biblioteca o no tengan ninguna biblioteca a mano no sé si pueden no se queden solo con ese porque ese es uno pero puede ser que algunos temas los trate más o menos que otros pero eso por lo menos les va a simplificar el acceso a los que no tienen ninguna biblioteca cerca bueno siguiente fuente que yo puedo usar una vez que tengo la constitución identificada tengo los derechos en juego identificados identifiqué las leyes que se aplican es ver como los jueces que tuvieron que decidir casos como este en el pasado decidieron y eso me va a servir a mí como un precedente bien yo voy a poder decir miren jueces que tuvieron que decidir un caso como el que está ahora en discusión decidieron o entendieron que la esposa tenía capacidad para dar consentimiento que la esposa no tenía capacidad para dar consentimiento si nosotros ahora buscáramos jurisprudencia lo que vamos a encontrar en los casos de testigo de Jehová es que en principio si hay alguna forma clara en la que el paciente dejó establecida su voluntad por ejemplo si el paciente dejó por escrito establecida su voluntad o era miembro del culto y le dijo a su esposa que será su voluntad un familiar puede transmitir esa voluntad al médico y el médico no puede realizar una transfusión de sangre en contra de esa voluntad del paciente ahora si no se sabe cuál es la voluntad el médico tiene que actuar digamos supongamos que ningún familiar sabe cuál es la voluntad del paciente el médico tiene que actuar según su leal saber y entenderlo lo mejor que pueda para salvarle la vida entonces ¿cómo hago yo para buscar los fallos de la Corte Suprema? si ustedes entran a la página de la Corte y van a jurisprudencia y búsqueda de sumarios están todas las decisiones de la Corte Suprema históricas entonces si por ejemplo ponen testigos de Jehová van a aparecer los tres casos que hay de testigos de Jehová si ustedes ponen derecho a la salud consentimiento del paciente también van a aparecer cuatro o cinco casos esos casos le van a dar argumentos van a ayudarlos a reforzar sus argumentos ahora si ustedes leyeron antes un manual de derecho constitucional o algún libro de derecho constitucional lo que van a encontrar es que el propio libro le va a decir cuáles son los casos importantes entonces por eso yo les recomiendo que la forma más fácil en el nivel en el que están ustedes para arrancar esta investigación es ir primero un libro y después de lo que sale del libro es lo que nosotros llamamos bola de nieve el libro le va a decir un caso el caso le va a decir otro caso y otro caso y otro caso el libro le va a decir cuál es la legislación vigente o cuáles son los argumentos más comunes para este tipo de casos ¿si? ¿tienen preguntas hasta acá? ¿vamos bien? ok bueno entonces una vez que ustedes sustentaron el argumento lo que van a tener que hacer es descartar los malos argumentos de los argumentos que a ustedes se le van a ocurrir así haciendo digamos un atorbellino de ideas va a haber algunos argumentos que van a servir más que otros una vez que ustedes hayan hecho la primera lista de argumentos y hayan buscado bueno a ver estos argumentos tienen sustento tienen apoyo en la ley tienen apoyo en lo que dijeron los jueces tienen apoyo en lo que dicen los profesores de derechos que pensaron sobre estos temas van a poder empezar a descartar algunos argumentos que pueden ser mejores que otros ¿qué problemas suelen tener los malos argumentos? bueno los más fáciles son los que son ilógicos o que no se corresponden con los hechos del caso entonces si uno de ustedes me dice no sé bueno no pero no hay nadie que pueda decir por él no bueno si el caso dice que están las dos esposas que las esposas están casadas al menos para controvertirme eso ustedes me van a tener que decir que ese casamiento no es válido o que no se las puede considerar esposas por esto esto o esto otro el argumento de no hay nadie que pueda decir por él es un argumento ilógico dado los hechos que tenemos para decir el caso si ustedes hicieron filosofía deben haber visto falacias ¿vieron falacias en filosofía? bueno las falacias son argumentos que en principio son argumentos que no sirven porque justamente son falacias es decir por ejemplo las tribus indígenas no saben nada de medicina y por ende no pueden decidir es una falacia dominem porque lo que está atacando es a la persona y no al argumento ¿sí? entonces esos argumentos son argumentos que yo en principio tendrían que descartar aun cuando se les ocurra lo mismo los que están fundados en valores que entendemos que son condenables como decir bueno los pueblos originarios reciben un menor nivel de educación entonces no hay que tener en cuenta sus creencias o sus creencias son menos valiosas que las nuestras claramente ese es un argumento que ustedes van a descartar rápidamente aun si se les cruza por la cabeza lo que no debería suceder y después está la discusión que yo llamo de políticas públicas o la idea de bueno pero ¿qué pasa si generalizamos este argumento? entonces si yo digo bueno no en realidad en este caso tiene que decidir un juez o si el paciente no está consciente entonces el juez decide por él bueno ¿qué pasa si en todos los casos hacemos esto? si nunca no permitimos que los familiares decidan ¿cuál es la consecuencia de tomar esa política pública? ¿cultínicamente no estarías como sobrepasando la ley y los derechos de la persona? bueno estaría pasando por encima de los derechos de la persona primero después tendría que tener un juez viviendo dentro del hospital porque cada vez que hay que hacer un procedimiento habría que llamarlo tendría que poner un juez residente en cada uno de los hospitales lo cual nos va llevando uno puede llevar ese argumento al absurdo decir no pero a ver si yo cada vez que tengo que hacer un procedimiento médico con una persona que me lleve inconsciente a la guardia tengo que llamar un juez la mitad de las personas se me van a morir entonces tiene que haber una forma más práctica más fácil en la cual el derecho me permita tomar estas decisiones esa forma más práctica más fácil es que el pariente más cercano que esté disponible sea el que me diga qué es lo que esa persona hubiera querido de estar consciente y si esa persona no me lo puede decir entonces el médico tiene que actuar de acuerdo a lo que cree mejor y pero pensar algo tan pragmático digamos porque puede ser puede ser útil o puede no ser útil porque por ejemplo yo te puedo decir bueno en otros casos que hagan lo que quieran a mí que me importa que hagan esto bueno pero cada vez que un juez decide un caso lo que hace en algún punto es siente un precedente que va a implicar que casos posteriores del mismo modo que a ustedes lo primero que se les vino a la cabeza fue el caso de los testigos de Jehová que casos posteriores vayan a seguir en línea general ese precedente entonces el juez cuando decide un caso tiene que tener en la cabeza que no está decidiendo solo ese caso sino que también está estableciendo una política pública en algún sentido que va a servir para casos futuros entonces tiene que pensar conscientemente bueno pero si yo decido esto ahora si yo decido que el cacique se tiene que hacer la tomografía que va a pasar cuando me tenga un testigo de Jehová el juez piensa en eso aunque no sea el caso del testigo de Jehová ¿se entiende? porque cuando yo decido un caso eso que estoy decidiendo en algún punto va a influir en todos los casos posteriores entonces descartamos los argumentos que son malos o que no me sirven y lo último que tienen que hacer es prepararse para las preguntas ¿cómo me preparo yo para las preguntas? ¿qué quiero decir yo cuando digo tienen que prepararse para las preguntas? como ustedes van a estar alegando la parte y la contraparte van a saber cuáles son los argumentos que más probablemente va a tener el otro lado ¿bien? ustedes van a tener en la punta de los dedos los argumentos de la otra parte tienen que pensar también qué va a querer saber la persona que está juzgando el caso ¿qué preguntas lógicas les puede hacer la persona que está juzgando el caso? entonces la forma más fácil de eso es agarrar a un compañero y contarle los argumentos y ver qué preguntas surgen ¿qué contraargumentos surgen? ¿qué preguntas se le ocurre a alguien que no sabe mucho del caso? que no está involucrado como ustedes en el caso entonces el juez les puede hacer preguntas sobre los hechos del caso le puede hacer preguntas sobre los argumentos que ustedes están preguntando le están presentando ¿sí? y puede también traer a colación algún contraargumento que a la contraparte no se le ocurre presentar entonces ustedes tienen que además de advertir los contraargumentos estar listos para responder preguntas ¿bien? ¿tienen alguna duda sobre la mecánica de la competencia o sobre cualquiera de las cosas que vimos hoy antes que los de gira a la biblioteca? ¿sí? yo tengo una expresión más sobre la competencia pregunta ¿se hacen los alegatos tendría que ser en formato escrito se envían y después se ve quién pasa o no hay una primera ronda que es escrita en la ronda escrita lo que nosotros esperamos es que ustedes escriban dos documentos por separado uno con los argumentos de cada una de las cada uno con los argumentos de la parte entonces en este caso ¿qué tendrían que presentar ustedes? un primer documento con todos los argumentos que yo liste acá que listamos para las esposas ¿bien? entonces lo primero que yo haría en ese documento esperen que voy a apagar esto así no me da la luz lo primero que yo voy a hacer es explicar todos los argumentos que tienen las esposas para negarse a realizar la tomografía nosotros listamos acá una cantidad de argumentos lo que ustedes van a tener que hacer es sustentar cada uno de los argumentos y ver cómo los ordenan para que tenga lógica ¿bien? no pueden empezar por el impacto psicológico ir a las evidencias del pasado pasar por el reconocimiento o sea tienen que pensar cuál es el mejor orden para convencer a alguien de su argumentación no hay ningún formato en particular que ustedes tengan que seguir pero piensen lógicamente qué tienen que decir primero y qué cosas cuáles de sus argumentos se desprenden de otros argumentos que van a haber tenido que hacer antes ¿sí? entonces por ejemplo si ustedes me van a decir que las esposas son esposas porque es un pueblo originario bueno tienen que empezar diciéndome que los homo y yonas son un pueblo originario que fue reconocido así por la legislación argentina que los pueblos originarios tienen ciertos derechos entre ellos el derecho a su costumbre a su tradición y que dentro de esos derechos estas dos esposas que son reconocidas por la religión vienen a presentar este caso ¿bien? ese es un hecho que me va a importar decir antes porque después voy a tener que decir que las esposas tienen derecho a decidir por él ¿se entiende? entonces hay un orden que es más lógico que otro importan los argumentos que ustedes presenten importa cómo sustentan esos argumentos pero también importa que esté bien construida la argumentación ¿cuánto esperamos leer? entre dos y cinco páginas más no necesariamente es mejor ¿páginas o...? carillas carillas no páginas perdón carillas hasta cinco carillas no piensen en que tienen que llenar cinco carillas o sea a veces hay argumentos muy buenos que están más condensados hay gente que necesita esplayarse más lo importante es cómo pensaron ustedes cómo razonaron el caso y cómo organizaron el argumento qué sustento encontraron para lo que van a decir y de dónde sacaron ese sustento ¿bien? ahí estos profesores se los deben haber dicho hasta el cansancio por favor citen lo que usan de la forma que quieran no me copien y peguen pedazos de wikipedia por favor o sea si van a usar algo que están copiando textual de algún lado lo ponen entre comillas y me ponen abajo de dónde lo sacaron ¿bien? si me dicen la constitución dice que reconoce el derecho a la libertad de culto pónganme entre paréntesis artículo 14 ¿bien? para que yo sepa de dónde viene ese argumento ¿entonces podemos organizar los argumentos a medida que vamos dando un argumento con respecto a un tema citamos los casos o lo que tenemos para apoyarnos en eso y después podemos continuar con otro argumento? claro entonces yo ¿qué haría acá? por ejemplo diría bueno que los Omaillones son un pueblo originario que fue reconocido como tal eso sale del texto de los hechos que yo les di por lo cual no es necesario y que esos pueblos tienen ciertos derechos que son reconocidos por nuestra constitución y los tratados internacionales ahí citaría que artículo de la constitución que artículo de los tratados internacionales que dentro de la cortura Omailloma el retrato está prohibido y que hay evidencia que en el pasado se entendió que la radiografía era un tipo de retrato y que el propio cacique se negó a permitir ese tipo de retrato que las costumbres de los Omaillomas están protegidas por la libertad religiosa que está reconocida en el artículo 14 de la constitución nacional y además que nuestro ordenamiento jurídico reconoce la objeción de conciencia que es el derecho a oponerse a que se realicen o a realizar actividades que están en contra de la religión de uno después yo tal vez diría que esto se asemeja al caso de los testigos de Jehová que residieron nuestros tribunales en los cuales una persona testigo de Jehová se negó a recibir una transfusión de sangre tienen que argumentar por qué es parecido bien después podemos hablar de que las esposas saben que el cacique no querría recibir esta tomografía porque en el pasado se negó a permitir que otro miembro de la tribu se realice una radiografía que las esposas son las que tienen que decidir porque son según la ley argentina las que tienen la capacidad para tomar la decisión cuando la persona se encuentra inconsciente y me citan la ley que dice eso que aún si se realizara el procedimiento médico no hay evidencia de que ese procedimiento médico si o si salvaría la vida del paciente pero de salvarla incluso le generaría un impacto psicológico muy fuerte porque implicaría ser excluido de su tribu y de la forma en la que vivió durante toda su vida ¿entienden? más o menos cuál es la lógica a medida que ustedes van escribiendo van a ir citando todo lo que puedan en apoyo a sus argumentos ¿está bien? de todos los memoriales que recibamos todos los argumentos que recibamos y van a tener que hacer esto por las esposas y en otro documento separado los argumentos por a favor del médico bien o en el mismo documento pero sepárenme digamos las dos partes claramente no hay que mezclar los argumentos de una parte con los de la otra ¿está claro eso? ¿y son dos y cinco carillas entre los dos? no dos y cinco carillas para las esposas dos o cinco carillas para el médico en el mismo caso en Maguda las dos partes del caso sí tengo una pregunta el caso para los que pasen a la etapa oral ¿cuándo lo vamos a tener? es el mismo Maguda es Maguda sí ah perfecto el oral es Maguda el oral es Maguda o sea ustedes ya para el oral van a tener toda la argumentación muy preparada y muy digerida porque originalmente pensábamos hacerlo con dos casos después decidimos tener un solo caso porque nos parecía que complicaba mucho los tiempos para los chicos tener que hacer dos investigaciones separadas entonces los argumentos orales son sobre Maguda o sea son sobre el mismo caso que ustedes hicieron los argumentos escritos entonces lo que ustedes van a tener que hacer si pasan de ronda es prepararse para presentar esos argumentos oralmente ¿bien? ¿cómo se van a preparar para presentar esos argumentos oralmente? cada equipo va a tener 20 minutos para presentar tienen dos oradores cada orador tiene 10 minutos ustedes se van a dividir las cuestiones que van a presentar entre los dos oradores se espera que el segundo orador conteste los puntos de la contraparte entonces el primer orador va a presentar el argumento principal de la parte y el segundo orador en principio va a contestar los argumentos de la contraparte ¿bien? van a necesitar un poquito más de juego de improvisación para el segundo orador si bien ustedes van a venir ya preparados con una idea en la cabeza de cuáles son los contraargumentos van a tener que estar rápidos y ágiles para tomar nota de cuáles son los que presentó la contraparte y contestar a esos no a otros que nunca se presentaron ¿sí? entonces tienen 10 minutos cada orador 20 minutos en total cada equipo primer orador del primer equipo primer orador del segundo equipo segundo orador del primer equipo segundo orador del segundo equipo la persona que esté juzgando la ronda va a poder realizarles preguntas durante la exposición o después de la exposición a cualquiera de los oradores ¿sí? las preguntas pueden ser sobre los argumentos que ustedes están presentando o sobre contraargumentos que ustedes no presentaron o que la contraparte no presentó ¿está bien? sí ¿a dónde enviamos los documentos? tienen que mandar todo a ingreso arrobaudeza.edu.ar está en la página web de la competencia lo mandan por mail va a haber un acuse de recibo eso quiere decir les van a mandar un mail diciéndoles lo recibimos para que ustedes se queden tranquilos ¿sí? ¿tiene alguna? creo que 35 16 ¿la fecha límite es el 4? sí el 6 ya las tengo acá porque sabía que alguien me lo iba a preguntar y me iba a contestar el 6 de junio es el último día en que pueden mandar los memoriales escritos ¿sí? 6 de junio 12 de la noche es el último minuto en el cual ustedes pueden mandar los memoriales escritos traten de no hacerlo a las 12 de la noche porque después la balón se corta siempre algo pasa ¿y cómo continúa después de la balón? ¿se van eliminando? se van eliminando o sea hay una primera ronda en la que compiten hay 8 rondas digamos de 2 equipos cada una y van pasando de ronda hasta la final ¿no hay ronda de perdedores? no hay ronda de perdedores no hay ronda de perdedores no hay ronda de perdedores ¿es eliminación directa? es eliminación directa ¿todo es el mismo día? todo es el mismo día sí ¿ok? hay punto digamos para decir quién pasa de ronda el juez va a tener en cuenta la presentación los argumentos el memorial escrito la presentación que haga cada uno de los oradores y cómo contestar a las preguntas usamos este caso como ejemplo para evitar entrar en conjeturas de las esposas las defiendo y paso a la siguiente después cuando queden ponerle que pasan todos los que defendieron a las esposas es que lógicamente no tendría a pasar eso se sortea al principio de cada ronda a quien defendés y durante toda la y durante todo el día no va cambiando en cada ronda no es durante el día y todo el día de defender la misma postura no va cambiando en cada ronda y aun si a ustedes les parece que en el caso que les tocó o en este caso hay una parte más fácil que la otra o los argumentos fluyen más fácil el juez también sabe eso entonces no no gana el caso el que debería ganar el caso en la vida real gana el caso el que mejor argumentó su lado dadas las circunstancias y restricciones que tiene ese lado ¿se entiende? entonces a ustedes por ahí acá les resultaría mucho más fácil argumentar como las esposas o les parece que las esposas a la mayoría de ustedes tienen más argumentos el juez sabe eso el juez también va a tener en cuenta que el equipo que está argumentando el médico tiene que hacer un esfuerzo mayor pero el argumento que se le ocurrió ¿cómo es tu nombre? sí, vos no, él sí Anahuel de la tomografía no es un modo de retrato es un buen argumento es un argumento al cual yo le daría muchos puntos porque es muy creativo y porque logró sacar jugo a una posición que era mucho más difícil y menos obvia ¿sí? aún si naturalmente el juez tendería a decidir el caso en favor de las esposas eso no tiene nada que ver en cómo los vamos a puntuar ustedes sobre cómo argumentan cómo presentan el caso con qué solidez lo hacen cómo responden las preguntas ¿sí? quien gana en la vida real no tiene ninguna influencia entonces no se depriman si les toca en el sorteo el lado que ustedes creen que debería perder en la vida real ¿ok? ¿estamos bien? ¿tiene alguna otra pregunta? ¿duda? ¿algo? cualquier cosa que quieran en la presentación de powerpoint está mi mail en la presentación de prezi que les voy a mandar está mi mail escríbanme con cualquier pregunta que tengan ¿sí? yo antes si recibo preguntas sobre el caso que requieran aclaración para todos los equipos las voy a circular a todos los equipos a medida que reciba preguntas que creo que todos tienen que saber la respuesta las voy a circular a todos los equipos estén atentos a los mails que les mandemos no se puede inventar pruebas no se puede inventar pruebas es lo que hay es lo que hay se tienen que arreglar con lo que hay no puedes inventar nada que no estén los hechos tengo una pregunta uso de tecnología en el debate no no eso que quede claro pueden usar pueden traer notas con sus argumentos no pueden tener el celular el profesor no les puede mandar mensaje de texto con la respuesta detrás no pueden usar tecnología salvo las notas que se traigan que pueden traerse una carpetita con notas con los casos con las cosas que quieran leer no pueden leer el alegato lo tienen que hacer oralmente pero pueden tener apoyo para guiarse si listo como para las citas citas textuales si se puede leer si quieres decir y cito podes leer la cita pero no podes hacer suposiciones nada tampoco no podes hacer suposiciones nada tenés que hacer con lo que tenés ahí tenés que probar los hechos como un abogado va a hacer suposiciones dar otra estructura que no se planteó como que dame un ejemplo con el caso no, pero bueno eso es un argumento que vos presentás a partir de los hechos que tenés no implica inventar nada vos te fijaste como funciona la tomografía bueno tenés que hacer el research tenés que fijarte donde vas a sacar los argumentos para decir que la tomografía es distinta no la podes inventar en el momento ¿se entiende? si vos buscas los datos y los datos dicen que la tomografía es distinta a la radiografía lo podes usar ¿entonces podemos fijar que la tribu no existe? fue inventada ¿ponele que estén las creencias de internet? ¿ponele que estén que no estén en el caso pero porque son parte de la tribu podrías pero la tribu es imaginaria específicamente para que no hagas eso pero si existiera podrías buscarlas ¿ok? bueno tienen enfrente en el edificio de enfrente la biblioteca si quieren ir a registrarse para tener usuario que le permite usar las bases de datos hágalo ahora registren uno por colegio porque probablemente no necesiten un usuario para cada uno de ustedes va a ser más práctico manejarse con un usuario por colegio que no les queda para siempre jamás se acaba cuando termina la competencia y mientras estén la competencia pueden venir todas las veces que quieran usar la biblioteca ¿ok? bueno de nada la competencia la competencia la competencia la competencia